Julio Bardanca, colaborador de este programa hace algún tiempo, él se encuentra allá en Cancún, en Quintana Roo, y básicamente fueron Campeche, Quintana Roo, Yucatán, no Julio cuéntanos un apagón, pero creo que no es el único que han sufrido en menos de una semana o por ahí así, cuéntanos cómo estás antes que nada y gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por tu llamada. Pues sí, efectivamente, como estás comentando, en la península de Yucatán ha habido, cuando menos en la última semana, tres apagones importantes que abarcan más allá de la ciudad de Cancún, ¿no? Bueno, quizás los estados, de los tres estados que componen la península, quizás los más afectados en un momento dado sea el estado de Yucatán y Quintana Roo, Campeche, no quiero decir que no se afecte tan bien, pero tiene un poco más de recursos para solventar esto, ¿no? Es bien sabido que la península en sí, general, tiene un déficit de aproximadamente un 60% de capacidad eléctrica, lo cual, ya esto no es nuevo, ya tiene historia, pues últimamente se ha reflejado más en esto que ha sucedido, ¿no? Bueno, tristemente sabemos también que las plantas que hay aquí en la península, pues como todos sabemos, ¿no? Recurren al combustóleo, etcétera, y pues no son suficientes. Específicamente en la ciudad de Cancún hay dos plantas importantes, y bueno, pues la falta de mantenimiento y falta de capacidad ya con la sobrepoblación que hay, o no sobrepoblación, simplemente con la población que hay, pues ya las hacen insuficientes, ¿no? Bueno, para más o menos tener un contexto de, pues el primer destino turístico de México, así de fácil, ¿no? Pues con más de 112 mil, por ahí así, 112 mil al cuartos de hotel. Así es. Si te da una idea, nosotros tenemos dieciséis, dieciocho mil, dieciocho mil cuartos de hotel, que es ni el veinte por ciento de lo que hay allá, y aquí ya tenemos problemas, imagínese lo que ocurre allá en una, en un área donde, pues, que rebasan, casi ya están por el millón, ¿no?, de habitantes. Sí, en la ciudad de Cancún estamos ya alrededor de los novecientos mil habitantes, no llega todavía al millón, claro, sin considerar la población flotante, ¿no?, la población física, ya firme, pues, aquí, pues, estamos alrededor de los novecientos mil habitantes, ¿no? Oye, ¿y tienen problemas de agua también, o está en acceso en eso, no tienen...? Mira, en realidad, no, o sea, no, no podríamos hablar de, de un problema serio, grave, porque como tú sabes, la península, aunque no tiene los ríos a, a, a flor de tierra, pues, tiene los ríos subterráneos, que es la base de, y, 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 además, una, una, una reserva muy importante. Que no se lo acarga, de todas formas, el trenesito maya, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, 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 sí, sí, no, no lo digo yo, ya sabemos cómo están las, las, las cosas. Este tipo de trabajos, o mejor dicho, como este tipo de trabajos que contaminan mantos friáticos y contaminan los, los ríos subterráneos por la filtración que tú sabes que existe en la península, el tipo de subsuelo que hay por oso, es muy fácil contaminar los ríos. Cuando se hacen este tipo de obras, donde obviamente se afectan estos ríos subterráneos, las, las cavernas se afectan y los ríos se, se, se contaminan, pues, ojalá, ojalá que. Oye. Ojalá que podamos solventar eso. Hay un poco. Se desquició, ¿cuánto tiempo? Por lo menos, ha habido tres, tengo entendido, pero el de hoy en la mañana, hay problemas, ¿no? Semáforo, internet, todo los afectó. Sí, 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 tremendo. Sí, mira, el de este de la de la mañana rondó hora y media, más o menos, y bueno, imagínate una ciudad con más de doscientos mil coches o doscientos mil autos, novecientos mil habitantes, pues, te quedas sin luz, es terrible, ¿no? Pero algunos hospitales, no todos, algunos hospitales tienen sus propias plantas, algunos hoteles también tienen sus propias plantas, pero no son suficientes para la capacidad que requiere un hotel de quinientas habitaciones, seiscientas habitaciones, ¿no? Que son de los chicos, porque hay más grandes, ¿no? Oye, y este problema, bueno, decían que porque un trabajador tuvo un accidente, el caso es que esto está ocurriendo, va a seguir ocurriendo allá, porque aquí, en Los Cabos, estamos preocupados porque ahí viene ya el verano, ya está el verano aquí, y cuando empiezan los aires acondicionados, pues, se empieza a tandear la energía y a pedirles a algunos hoteles que echen a andar sus plantas para ir equilibrando, que eso ojalá no pase, pero tenemos que empezar a ver las barbas del vecino, Sí, fíjate que este, pues sí, sí, es una situación compleja, digo, para, obviamente nosotros ahorita ya plena temporada de calor, hemos llegado a temperaturas hace unas semanas de hasta treinta y ocho, treinta y nueve grados, que pues es, es mucho, ¿no? Sí, 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 hay cierta preocupación, pero yo creo que vamos a tener otros problemas. A lo mejor, no más serios, quiero pensar, de lo que ya ha sucedido con estos tres recientes apagones, en un lapso de una semana, más o menos, hace unos tres días, fue el anterior, que duró un poco más de treinta, treinta y cinco minutos, y uno anterior, la semana pasada, apenas, también, por ahí, más o menos, rondó los treinta y cinco, cuarenta minutos. El de hoy sí fue más importante, sí desquició a la ciudad, en todos los sentidos, tráfico, desplazamiento, imagínate, de los empleados, que además, pues, tú sabes que como allá también, los hoteles tienen los transportes para sus empleados, y cuando les pones semáforos en rojo, pues, o sin semáforos, se afecta todo, ¿no? En fin, están teniendo los problemas, pues, de una población turística, pues, un crecimiento vertiginoso, y obviamente, te tengo que preguntarte, que ojalá aquí, pues, ya tuvimos una época y ya se controló, pero allá también el problema de la seguridad no está resuelto, y creo que por lo que escuchamos, y siguen la violencia en zonas como Playa del Carmen, porque son tres municipios, ¿no? Está el municipio de Benito Juárez, que creo que es Cancún, ¿no? Es Cancún, es correcto. Luego sigue el que era antes Solidaridad, que es Puerto Morelos, pero ahora ya es... Se dividió en Puerto Morelos como municipio, y Solidaridad, que es Playa del Carmen, ¿no? Ahora, en Playa del Carmen está fuerte, ¿no? Tulum. Sí, Playa del Carmen, y el otro municipio, que sería el cuarto municipio, en este caso Tulum, que sí están atravesando esos dos municipios, es una situación muy difícil, porque pareciera que el crimen está peleando ahí duramente la plaza, y entonces nos encontramos con, pues, ya sabemos cómo funciona todo esto de los crímenes diario, ¿no? No, siete, ocho, nueve homicidios dolosos al día, lo cual es altísimo, ¿no? Oye, tenés que hacer una pausa, Magdalena, creo que quiere preguntarte algo. No, nada más a notar que esto sucede en todo el país, y es una pena que no nos enteramos, ¿verdad? Sí, Magdalena, fíjate que sí es cierto, tienes razón, efectivamente, todo el país está atravesando una situación muy difícil, yo considero, por lo que vivo aquí, por lo que veo a diario, la situación se complica porque anteriormente no se implicaba a los turistas, como que todo pasaba acá en la ciudad de Cancún, en la población, y parecía que hasta ahí llegaba, pero no, ya este último, vamos, del año pasado para acá, ya vemos muy involucrados también a los turistas, o sea, afectados a los turistas, ¿no? Que acabamos de ver que mataron a dos en un hotel, que vemos que secuestraron a dos en otro hotel, aquellos que se balasearon que eran canadienses y que eran traficantes, etcétera, estamos viendo cada vez, pues esto está creciendo, es muy triste. Pero bueno, una cosa es que crezca, pero lo que crece al doble es la criminalidad, y eso es lo que más se preocupa, ni hablar. Sí, el turismo no está creciendo al mismo ritmo, ¿no? No, y eso es una imagen que ya estamos boletinados, ya estamos alertados en Estados Unidos de que aguas con estos estados, casi todos estamos admitidos. Casi todos. Pues ojalá fueran mejores noticias, te deseamos lo mejor, mi querido Julio Bardanca, allá en Cancún. A tus órdenes, por supuesto, no sé si, vi que por ahí alguien quería preguntar algo, no estoy seguro. No, más bien ya está. Ah, nada más se la despedida. Ok, perfecto. Es Nancy, es Nancy que nos está pidiendo time. Es Nancy que ya nos está, sí, 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 sí. Ok, pues un abrazo para todos, que estén muy bien. Cuídate. Cuídate. Qué bueno que vivan en ese otro paraíso también. La próxima vez espero que sean mejores noticias. Seguro que sí, esperemos que sí. Que estén bien, saludos a todos. Volvemos, no se vayan, estamos en los cabos a la cara.